De Linda desató escándalo luego de que usuarios de la web filtraran imágenes de la cantante al lado de quien, se especula, es su nuevo galán. Las fotografías causaron revuelo, ya que el supuesto nuevo galán de Belinda es 12 años más grande que ella. El nuevo novio de Belinda se llama Vental y es un médico cirujano de 41 años. Se sospecha que este hombre tiene una relación sentimental con la cantante, pues en unas fotografías se les ve muy acaramelados. Al parecer, a Belinda no le agradaron los comentarios ni la divulgación de las instantáneas, ya que tomó una polémica decisión. Belinda decidió bloquear en redes sociales a los fans que filtraron las imágenes. La acción de Belinda fue cuestionada por los internautas, ya que culparon al supuesto galán de exponer la secreta relación. Mil aquí las fotografías de Belinda con su nuevo novio apóstrofe 2 puntos hasta el término de esta edición, Belinda no ha confirmado si tiene una relación amorosa con el hombre de las postales. Por otra parte, todo indica que en estos días, Belinda decidió tomar un tiempo con su familia, ya que en su cuenta de Instagram compartió fotografías con su hermano y su papá. Hace unos días publicó libidinosas imágenes en las que se le observa con candentes atuendos, pero ahora la cantante y actriz se tomó un respiro para convivir con sus seres queridos. ¿Piensas que Belinda realmente tiene un romance con el hombre 12 años más grande que ella? Fuentes, Instagram y Huawei te anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.